A ver, esa boca, ay, canta con mi nación, ay, yo con las pieres, si tan abre el sueño, ay, yo con el que me perdone, ay. ¡Fuera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! ¡Fuera, fúera, 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 fúera! ¡Fúera, fúera, fúera, fúera! ¡Fúera, fúera, 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 fúera! ¡Fúera, fúera, fúera, fúera! ¡Fúera, fúera, 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 fúera! ¡Fúera, fúera! ¡Fúera, fúera, 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 fúera! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Vamos a ir a la guarda, señora! ¡Ese! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Vale! 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 ¡Ale, señora! ¡Se gusta! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Agua! ¡Olé! ¡Chino como la chino! ¡Chino como la chino! ¡No entendía nada! ¡No entendía nada! ¡No entendía nada! ¡Valga, valga, munchino! ¡Valga, valga, munchino! ¡Si me ven cuenta! ¡Ropita no está en la fiesta! ¡A los poderes! ¡Busca el poder! ¡A mis paulantes fue! ¡Por la plaza! ¡A los poderes! ¡Por la plaza! ¡A los poderes! ¡Por la plaza! ¡A los poderes! ¡A los poderes! ¡A los poderes! ¡Orla plaza! ¡A los poderes! ¡M papa, vaja! ¡Papá, papá! ¡Aplausos! 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 ¡Vódice! ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias.